Sin saber que existías, te deseabas Antes de conocerte, te adiviné Llegaste en el momento en que te esperabas No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Y esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos moleros son mi local No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Y esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos morenos son mi local ¡Suscríbete al canal! Gracias.